Esta es una galerada, señores, ¿qué quieren? Que baje el hombre, ¿no? Las ginebras, circulen, por favor. Venga, no se pueden llegar aquí, en la puerta del patio de mi casa, hombre. Quiero ser a la playa, comentaros cómo baje el hombre. ¡Socialistas! ¡No os vais a poner un zorrao! A ver, ¿qué coño, chimojos? ¡Que sois de los nuestros! ¡Valecianos, que sois revolucionarios! ¿Que no habéis querido bastante con las fallas o qué? Ya está. ¡A vuestra salud, chicos! ¡Ale! ¡Ale!